Justicia por las graves violaciones de derechos humanos es lo que seguimos esperando todos los nicaragüenses, así lo expresó el líder estudiantil, Bayron Estrada. Por lo tanto, este año 2019 ha sido un año de violaciones constantes a derechos humanos en Nicaragua, ha sido un año en el que hemos contratado, la comunidad internacional ha constatado, nosotros hemos denunciado asedios, amenazas, persecución, asesinato y todos estos procesos, todos estos procesos tienen tarde o temprano que tener algún tipo de justicia, porque los nicaragüenses de esos estamos necesitados. De igual forma manifestó que el gobierno debe deliberar a los presos políticos y que la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión para lograr la democracia en el país. El gobierno debe liberarlos, es decir, nosotros no esperamos ningún tipo de voluntad porque el gobierno hemos visto que no ha cedido ante las instancias correspondientes como el diálogo nacional, como otras aperturas que se han dado, y ellos mismos han pedido tiempo y no lo han hecho. Por lo tanto, la presión internacional debe incidir, también deben incidir las sanciones que se les vienen al régimen como avalancha económica, y por lo tanto, el régimen no le queda otra que persistir en liberar a los presos políticos. Recalcó el asedio que han sufrido los excarcelados políticos. Mira, no solo nosotros como León hemos tenido este problema, han habido diferentes acciones de parte del Frente Sandinista en los diferentes departamentos, pero sobre todo, acciones dirigidas a personas encarceladas, a familias opositoras en León. Ha persistido, el hecho del acoso policial ha persistido, pero sí estamos seguros y estamos convencidos de que es parte del miedo, que es parte de la amenaza, y que esto tarde o temprano va a terminar. Noticias 12, Teresa Reyes.